Saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 ya que les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este reloj Land Rover Trophy Expedition que si se puede comprar tienen que ser rápido y bueno, como sabemos solamente se fabricarán mil ejemplares de este reloj creado por una firma relojera llamada Eriot Brown y la marca automotriz británica Premium especialista en coches todoterreno Land Rover para conmemorar el lanzamiento del nuevo modelo Defender Works V8 Trophy 2 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en la marca Land Rover saben bastante bien como amortizar su historia y el desaparecido Defender no termina de irse el todo la segunda versión ultra limitada de solo a solo 25 unidades del segundo Defender resucitado el Defender Works V8 Trophy 2 posee en su tablero un reloj analógico de la marca Eriot Brown con la misma decoración que la sección exterior de su carrocería porque para todos aquellos que no se pueden desmolzar lo más de 267 mil euros que cuesta cada uno de estos modelos exclusivos del Defender se pueden hacer o un pedacito de aquella edición limitada de aquella versión limitada al reloj de pulsera que celebra el lanzamiento de este nuevo modelo Defender la relojera Eriot Brown creó este modelo en conjunto con Land Rover basado en el Holton Professional su reloj más vendido diseñado especialmente para aventureros y preparado para soportar las condiciones de uso más duras y bueno, este reloj Land Rover posee un revestimiento de PVD endurecido y una caja de acero inoxidable de alta resistencia así como otras características que lo hermanan con el que va colocado en el centro del salpicadero del modelo Defender Works Trophy 2 y con su estilo general bueno, la decoración de este reloj como la del Land Rover Defender Works V8 Trophy no es fruto de la casualidad o del gusto del diseñador porque los detalles de camuflaje en realidad son los contornos de 23 ubicaciones que hicieron especialmente relevantes la historia de Land Rover a lo largo de sus más de 70 años de historia el diseño de camuflaje se extiende hasta la esfera del reloj poseyendo tres colores que se iluminan por la noche con un brillo blanco azul hielo y verde pálido cada reloj posee una serie de siluetas ocultas de los modelos históricos del Defender y de hoy en día estos modelos son visibles en la oscuridad o a plena luz del día gracias a una linterna UV que también está incluida con cada uno de estos relojes la caja muestra el número exclusivo asignado a cada reloj junto al emblema del trofeo Land Rover la bandera de la unión Jack y las siluetas de los coches Land Rover cepilladas en acabado brillante en contraste con el fondo mate oscuro los 25 afortunados dueños de los 25 Defender Works Trophy 2 tienen asegurado uno y los que no lo reciban gratis con su automóvil pueden comprarlo por un precio de 595 libras algo así como 573 mil pesos chilenos en el sitio web de Elliot Brownie bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao